Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Pero este vídeo no va a tener, pues, juegos o una temática que sea así con respecto a lo relacionado con el canal. Este vídeo va a ser más un vídeo informativo, explicativo, sobre qué ha pasado con mi canal. Primero, resaltar la inactividad que tengo. Bueno, he estado muy inactivo por motivos académicos, por motivos de la universidad. Estoy estudiando, entonces tengo muchos trabajos, exámenes o tareas. Bueno, y las clases, obviamente. Por un lado tenemos los temas académicos, pero por otro lado también están los extra académicos. Es decir, aquellos que no tienen que ser de la universidad, simplemente pueden ser motivos personales o motivos familiares o cualquier otra cosa por los cuales no haya podido grabar, editar vídeos y subirlos. Pues claro, realmente, ahorita, si me preguntan a mí, no sé cuándo fue la última vez que subí un vídeo. Hace, ¿qué? ¿Dos meses? Como mínimo, porque realmente no me acuerdo exactamente. He estado enfocado en los estudios que me he olvidado completamente de YouTube, de mi canal. Pueden pensar dos cosas. Primero, bueno, pero es que, a ver, tu canal tampoco es que sea tan famoso, tan popular. Tienes apenas 300 y pico de seguidores. No es que tengas tantas visitas. Como mucho puedes tener 100 en un vídeo. Entonces, ¿por qué haces estos vídeos explicativos? Bueno, claro, es bueno hacer estos vídeos explicando este tipo de información. Porque, bueno, en algún momento uno nunca puede saber cuándo puede llegar a ser popular. Porque conocemos los algoritmos de YouTube, no los conocemos. Entonces, no sabemos en qué vídeo puedo llegar a ser famoso. De hecho, hay un vídeo que tengo muy popular que es de Roblox, de Strucid. Que tiene ya como, creo que 2000 o 3000 visitas, no sé exactamente. Y empecé a ganar muchos seguidores. Ahora, hay gente que me ha preguntado, claro, ya no, pero unos días, unas semanas atrás. ¿Por qué no he subido vídeo? ¿Por eso que estoy grabando este vídeo ya? Que no tengo nada que hacer ahorita. Entonces, aprovecho para hacer este vídeo. Pero, pues realmente, pues daba la información de que por motivos académicos no he podido subir vídeos. Eso, como primera instancia. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con mi canal? ¿Voy a seguir subiendo vídeos? ¿O no voy a seguir subiendo vídeos? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, a mí el tema de YouTube sí me llama mucho la atención. No es algo tampoco a lo que me quiera dedicar. No es que quiera ser un youtuber o que quiera vivir de esto. No, no, simplemente no lo hago estos por hobby. Lo hago por diversión, por entretenimiento o, bueno, por perder el tiempo lo hago. A veces, oye, pues me gusta este juego porque no lo grabo y porque lo subo y que otras personas vean como fuego o como me divierto o como me asusto, que es la mayoría de mis juegos que me gustan que son de terror. Y el de editar los vídeos también me gusta. Eso de la edición de vídeos y grabación, todas esas cosas me llaman mucho la atención y por eso tengo un canal de YouTube donde demuestro esas pocas, pocas habilidades porque tampoco es que sea el mejor editando. Pero, hombre, algo, algo, algo puedo hacer. Entonces, si vas a seguir subiendo vídeos pero van a tener la misma temática, otro tema o va a tener la misma calidad, no. No, realmente van a ser, tengo pensado hacer yo vídeos más cortos y vídeos sencillos. Claro, si la universidad me permite tener tiempo de hacerlo, los hago. Si no, pues el canal sigue siendo un poquito de baja actividad. Pero, a ver, vídeos cortos y sencillos. Tengo vídeos, tengo pensado hacer vídeos de tops o, bueno, o sea, es que realmente también las ciudades están un poco mal. Pero, hablando sobre X o Y en tema, haciendo una lista, una top tier list, etcétera, etcétera. Temas así en particular, música, películas no me gustan tanto así que no les traigo eso. Pero de juego sí o de alguna información importante se las puedo transmitir por acá. Entonces, eso en parte de vídeos cortos y vídeos sencillos porque yo me estuve, pues, desde hace mucho me daba cuenta. Yo edito los vídeos y siento que me demoro mucho. Y, pues, por temas de la universidad no puedo ni subir vídeos. Ahora, ¿qué tiempo voy a tener yo para grabarlos y para editarlos? No voy a poder. Tampoco es que tenga el dinero para pagarle a alguien que me lo edite porque eso es plata también. Sigue siendo unos gastos grandes para editar los vídeos. Y, bueno, listo. Yo empiezo mi canal y tengo muy pocos vídeos y todos me demoran mucho editándolos. Pero yo digo, oye, pero no tengo tantos seguidores. ¿Por qué matarme tanto editando vídeos cuando no hay tanta gente que me ve? Sencillo. La razón es sencilla porque lo hago por diversión, lo hago por hobby. No lo hago por esperar visitas o algo. Y es algo que, pues, me gustaría dejar muy claro. Pero ahora, por temas de tiempo y porque me gustaría seguir con el canal y subiendo esto por diversión, los vídeos van a ser más sencillos. No van a tener exageradas ediciones. Tampoco van a llegar a ser tan largos. No más de 10 minutos. Creo que como mínimo 5 minutos. Algo entretenido y algo... Bueno, largo. Y, pues, esa sería la razón de por qué los vídeos ahora van a cambiar. Pero a quien le guste mi canal, a quien vea mi contenido y le guste... Bueno, no sé si vea todos los vídeos o haya visto algunos y le guste, pues, realmente te lo agradezco mucho. Al que no, porque estás aquí, es el primer vídeo que ves de mi canal o algo, pues, te invito a que veas los anteriores para que veas, pues, cómo era mi contenido y puedas entender qué era lo que pasaba. Y si quieres comparar las fechas, porque los vídeos se suben. De hecho, yo aplicaba la de, oye, hoy voy a grabar 4 vídeos y los 4 vídeos los voy a ir subiendo día a día. Pero lo que yo hacía era subirlos los 4 el mismo día. Así la gente, pues, o sea, era mala idea. Porque sacó todo el contenido, pero después a la semana ya no tengo nada que subir. Y me toca volver a grabar vídeos. Entonces, era un tema muy complicado. Pues, claro, voy a estar enfocado también más en mis estudios. El canal simplemente es un tema de diversión, es un tema de hobby. Al que le guste el contenido, bienvenido. Muchas gracias por eso. Al que no, pues, no importa. Una visita más, una visita menos, un like, un dislike. Sigue siendo popularidad. Así que, muchas gracias por eso también. Y, pues, voy a ver qué más ideas puedo tener para grabar vídeos cortos y sencillos. Porque, bueno, realmente es un gusto el hablar, el hacer vídeos, el editarlos un poco y subirlos. Y que mucha gente, pues, lo vea. Porque esa es la idea. Y, pues, con eso no quiero decir más. Para que el vídeo tampoco sea tan extenso. Bueno, en realidad aquí ya llevo grabando bastante. Pero espero que el vídeo quede corto. Bueno, hay 5 o 7 minuticos como mucho para que puedan entender bien esto. Y, pues, nada. Gracias por prestar atención. Como una clase. Gracias por ver el vídeo. Y, pues, nos vemos. Es que ya no puedo decir ni siquiera cuándo. Porque yo no sé. ¿Cuándo suba el próximo vídeo? Adiós.